El futuro del Centro de Faenamiento Regional está en análisis. Los integrantes del Consejo Edilicio solicitaron al alcalde la documentación necesaria sobre el proyecto para fiscalizarlo. La concejal Norma Ludeña, quien estuvo en la administración anterior, explicó que una vez analizada la información, se tomará una decisión. Que todavía no se ha evidenciado un producto de satisfacción a la ciudadanía, nosotros no podemos salirnos sin que haya un proceso, o que exista un proceso similar al que el Consejo tomó para su creación. Es decir, el Consejo resolvió crear y tiene que seguir el mismo procedimiento para revertir esa decisión. Pedro Alcibar, presidente de la Comisión de Legislación del GAT Municipal, manifestó que presentará una reforma al proyecto de ordenanza de la Mancomunidad, porque el Centro de Faenamiento debió iniciar su construcción. La mayor cantidad de acciones la tiene Santo Domingo, pero en el Estatuto Orgánico y en la ordenanza no, digamos, no se presta la normativa para que efectivamente eso suceda, sino al contrario, permite la participación de los otros actores que tienen menores acciones. Eso es lo que he planteado el día de hoy, estoy planteando una propuesta de reforma a la ordenanza. El Centro de Faenamiento tiene un costo de 21 millones de dólares. Jorge Delgado, exgerente de la Mancomunidad del Trópico Húmedo, sostuvo que la actual administración debe resolver esta situación en beneficio de la zona ganadera. El señor alcalde se pronunció para presionar un poco el inicio, ¿no? Puede ser una estrategia y ojalá dé resultado, pero yo sí solicito que haya más calma en esto porque nos conviene. No sólo como Santo Domingo, sino como región y país. Santo Domingo tiene la respuesta que dar. Si la documentación se entrega en estos días, se pronunciarán oficialmente sobre el proyecto la próxima semana.